Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez por aquí y pues si tú eres nueva visitando este canal, pues te invito a que cheques el contenido y si te gusta, pues que le des like, que te suscribas, es bien, bien fácil con el botoncito rojo que está aquí abajo, solo le das clic y listo y pues bueno, todas en general, les recuerdo, por favor, activar su campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videíto nuevo Bueno chicas, yo sé que esta no es la mejor cara para recibirlas pero bueno, debido al video, pues necesitamos empezar así y como pudieron ver en el título, pues es un reto, un reto que está circulando en Instagram la verdad es que yo solamente he visto a dos chicas hacerlo y me llamó la atención, que es Niki Tutorials y Yamilet Doll y la verdad es que me llamó mucho la atención, a mí nadie me lo pidió pero me gustó, o sea, me llamó la atención el ver el maquillaje y dije, mmm, ¿por qué no? Vamos a intentarlo así que no les quiero hacer tanta introducción porque este video promete ser un poquito largo y pues les voy a ser bien honesta, no sé cómo resulte, no sé si me funcione, no sé si me quede así que, pues para empezar les voy a platicar este reto es hacer, maquillar un lado de tu ojo normal y el otro hacerlo al revés, o sea, en la parte de abajo usando la misma forma de tu ojo pero pues maquillarlo en esta parte de aquí para que se vea como que tu cara diferente entonces, se ve un poquito complicado la verdad yo lo estuve viendo y se ve un poquito complicado pero, pues bueno, lo voy a intentar así que vamos a comenzar y primero que nada, este, les platico yo ya traigo mi primer, ya traigo mi cara lista para ya no hacer el video tan largo bueno, lo primero que voy a hacer es, pues, desaparecer una de mis cejas entonces, estoy decidiendo qué ojo voy a hacer al revés que no se me dificulte tanto entonces, yo creo va a ser este o este ok, vamos a, vamos a este ojo es el que vamos a maquillar bien y ese ojo es el que vamos a maquillar al revés y lo primero que he visto es, pues, desaparecer esta ceja lo que hacen es poner pegamento pegamento de escuela tal cual en la ceja como para que ahora sí que como para que se pegue solamente espero no elevarme mis cejas las pocas que tengo entonces, vamos a empezar chicas, no sé, realmente, no sé si esto me vaya a funcionar no sé si me vaya a quedar tengo un cepillito de dientes viejo entonces, lo que voy a hacer es peinarlas uy, se siente súper, súper pegajoso bueno, ahí está ya y déjenme darle un poquitito más ya se está secando esto bueno, pues, lo siguiente es aplicar un, un, este ya se me olvidó un pector para tratar de tapar la ceja que como pueden ver, pues, sí tengo un poquito de pelitos, entonces no sé qué tanto pueda disimularla y ay, por Dios si nada más de verme ya me está dando risa no me quiero ver terminada con la misma brocha voy a ahora voy a tratar de difuminar esto estoy usando este corrector de la marca Javive que como saben a mí como corrector no me funcionó espero que para este propósito sirva de algo no sé si alcanzan a apreciar pero como que todavía se me nota negro de la ceja así que voy a tratar de aplicar otro poco ahí está chicas, la verdad es que de verme me da una risa ahora voy a aplicar un polvo para sellar esto o cierras y con una brocha pues voy a tratar de de difuminar bueno si se taparon ya un poquito lo que son los vellitos los pelitos de la ceja entonces así lo voy a dejar y ahora voy a estar aplicando lo que es la base y bueno pues no quiero nada tan complicado ni tan pesado así que voy a aplicar esta BB Cream de la marca Santee y no sé cómo lo voy a hacer aquí así que voy a hacer No sé si hubiera sido buena idea aplicar primero la base antes de tapar esto. Yo creo que sí. Ya quedó así. Y voy a aplicar. Y con mi esponja, que ya está un poco muy grosilla, voy a aplicar. Pues voy a maquillar el ojo lo más normal posible. No, ya sé. Voy a tapar con maquillaje. Bueno, la verdad no es que se disimule mucho, pero ahí está. Chicas, yo sé que se están burlando de mí. Yo lo sé. Pero, bueno, el objetivo es que se rean un rato y que se distraigan. Y si esto sirve, pues créanme que me sacrificaré. Este lado lo voy a maquillar normal, con base, con polvo, todo. Aquí no quiero maquillar mucho porque es ahí donde voy a hacer la otra parte del ojo. Bueno, no. Sí, vamos a maquillarla igual porque voy a sellar igual. Entonces, aquí voy a sellar esta parte. La verdad es que aunque no lo crean, sí estoy un poco nerviosa. Porque pues, o sea, nunca he hecho esto. Entonces, no sé qué tanto me quede. Pero pues, la verdad es que salga o no, este video lo vamos a subir. Bueno, pues, voy a comenzar maquillando este ojo normal. Digo, tampoco voy a hacer un maquillaje tan elaborado para ya no complicarme tanto. Entonces, voy a comenzar con mi ceja, con mi sombra de Bisú. Y voy a continuar peinando mis cejas con mi cepillito, con mi rímel para cejas de la marca de Cat Eyes. Pero le voy a quitar el exceso. Como les he platicado, pues, tengo una ceja bastante rebelde. Entonces, pues, a veces hago lo que puedo con estas cejas. Es que las tengo, como dicen las pestañas de aguacero, pues, mis cejas tal cual. O sea, todas se bajan. Yo he visto chicas que tienen unas cejas tan bonitas. O sea, como que los pelitos bien peinados para arriba. Y digo, wow, que cejas tan hermosas. Pero las mías, pues, no. No dan para mucho. Bueno, ahí está ya mi ceja maquillada. Voy a retirar el exceso de polvo que me pudo haber quedado. Bueno, pues, vamos a comenzar. Y, como les dije, no quiero hacer algo tan tan complicado. Porque ya bastante complicado es hacer un ojo al revés. Entonces, voy a comenzar con un tono de transición normal. La cuestión es maquillar el ojo como tal cual este lado que va a ser al revés, como el que maquillamos normal. Ahí está mi color de transición. Y ahora voy a tomar un color café para dar profundidad. Y ahora voy a tomar un color café para la 2016. Y ahora voy a tomar un color café para el 2% de grado. Así que se babe, vamos a poner el color työre inhumano al revés. Y ahora lo tocó en un colorado quean. Y ahora voy a cortar. y voy a marcar un poquito la esquina con un color un poco más oscuro que no sé esto como lo voy a hacer del otro lado que barbaro de verdad es que no sé como le voy a hacer solamente la esquina no voy a entrar tanto la esquina no voy a entrar tanto ahora voy a tomar un color brilloso y yo creo que va a ser este clarito para que se aprecie que no quiero limpiar con corrector como ven estas hembras son bastante polvosas así que ahorita vamos a limpiar aquí está chicas ya voy a limpiar el excesor si no me mancho chicas me estoy acordando que no me puse corrector no sé qué pasó no me lo puse y aquí lo tengo pero lo que voy a hacer es que como ya me manché de brillo voy a retirar bien el polvo y lo voy a aplicar ahorita básicamente pues ya me quite todo el polvo voy a aplicar mi corrector es que de verdad créanme que si me da un poquito de nervios esto y yo creo que se me olvidó el corrector bueno ahí ya sirvió de que retiramos todo lo que fue el polvo que se acumuló voy a volver a poner polvo pero ya muy muy poquito ya no voy a sellar ya nada más ya no voy a hacer ya no va a ser tanto y pues vamos con la parte de abajo que voy a usar el color café todo lo que es debajo de las pestañas uniendo aquí a todo mundo se le ocurrió pasar a vender hoy chicas el del agua el del gas esto lo voy a difuminar con el color naranja y con mi color brilloso voy a continuar aquí voy a delinear y pues la verdad para no complicarme tanto voy a usar un delineador bastante líquido y ya está listo ahí está ya un delineado muy muy sencillo y voy a terminar lo que es el resto de la cara bueno chicas pues aquí está ya este ojo ya me puse pestañas ya me puse pestañas este rímel en la parte de abajo ahorita lo único que voy a hacer es marcar un poquito más esta parte de abajo con café y difuminar un poquito más con el naranja aquí está lo único que me restaría de este lado es terminar de unir las pestañas con las las mías con las postizas y bueno pues hasta aquí todo muy bonito muy fácil y que padre ahora vamos con el lado entonces voy a comenzar retirando el exceso como se dieron cuenta tampoco puse corrector de este lado pero bueno yo creo que así aquí si me haría falta bueno no aquí yo creo que no tanto así que vamos a comenzar con las cejas oh por dios estoy nerviosa estoy nerviosa porque no sé si esto resulte vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es pues más o menos medir mi ceja que tanto ahí está más o menos esto es lo que mide de mi ceja a la línea de mis pestañas y es la misma marca más o menos a una manchita que tengo aquí es donde voy a comenzar mis cejas bueno mi ceja perdón y aquí no hay tanto problema chicas porque como saben tengo las cejas un poco locas entonces voy a ver la voy a comenzar aquí creo que un poquito grande y voy a comenzar es como una una v no sé no sé si me quedo ay dios bueno no no se ve tan tan mal vamos a rellenar obviamente pues aquí no tengo pelitos que acomodar ahí está ya se ve un poquito rara de hecho creo que me ha quedado un poquito más larga bueno así la vamos a dejar y voy a utilizar mi 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 cepillito de cejas también que en este caso como les digo yo creo que sería más fácil porque no tengo pelitos que peinar entonces solamente va a ser darle forma no sé si me quede a ver vamos 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 uy creo que la mancha no sé si me quede o sea que si de este lado siempre hacemos caras creo que este va a ser peor ahí está la ceja eh que tal hasta con pelitos me quedo ay no es cierto chicos no sé la verdad no sé si en realidad esto funcione ay no quiero mancharme lo bueno de ese es que como tiene un cepillito con con cerditas separadas pues si puedes dar así como que la forma de cabellitos y en este caso bueno como que si resultó es que me veo y me da risa mi ceja pero bueno vamos a comenzar ya perdí mi pincel bueno pues vamos a comenzar con el color de transición que es el que va en la cuenca y pues aquí no sabría cuál sería mi cuenca pero pues me la voy a imaginar entonces si aquí comencé así pues igual que la ceja saben que me faltó acá limpiar con la limpiar debajo de la ceja este terminado si más o menos donde está la ceja voy a cargar un poquito más el naranja para que se aprecie es que estoy yendo de a poquito porque no me quiero equivocar entonces vámonos de a poquito ahí está veamos sigue el color café voy a hacer exactamente lo mismo trataré de hacer exactamente lo mismo y este va a ir aquí y esto chicas bueno si yo soy ojerosa esto va a terminar de de marcar mis ojeras voy a difuminar no sé qué tanto me está quedando igual como si no fuera ya complicado pues le vamos a dar profundidad y esto era en esta esquina de la ceja entonces esto es más o menos aquí es así esto es ok esto es para dentro es que necesitaría verme al revés para que me quede bueno a ver si lo veo al revés pues no se ve tan tan mal aquí ya me parece un poquito pero bueno ahorita vamos a limpiar con sombra blanca y ahora vamos con la sombra brillosa bueno ahora vamos con lo que sería el párpado móvil aquí que esto sería aquí exactamente debajo de todo lo que es la ojera lo que es voy a marcar un poquito más lo que debe de la profundidad aquí hoy me traigo una pestaña lo único que siento es que aquí me queda un poquitito más salido bueno, ahí está no sé qué tanto se parece realmente pero bueno, voy a limpiar con una sombra de color vainilla que aquí es esta forma así como de piquito si lo ven aquí, si lo ven así se parece bueno, no mucho y vamos con la parte de abajo que aquí sería la parte de arriba y esta parte la hice con color café yo creo que esta sería la parte más fácil porque pues es una es como de línea y unir aquí, miren esto sí fue fácil y difuminar con el naranja aquí siento que lo único chicas sería dar un poquito más de profundidad en esta parte y ahora viene el delineado bueno pues ahora vamos no sé cómo lo vean me voy a acercar un poco el único problema que siento es que esta parte me quedó más ancha que esta pero pues bueno estamos haciendo nuestro intento vamos a delinear la parte que aquí sería la parte de arriba bueno pues aquí va a ser la parte de abajo ok estoy viendo cómo va a ir el piquito que esto pudiera resultar también fácil porque pues bueno al final es solamente delinear muy muy pegadito lo que es la línea de las pestañas el único problema es que aquí nos estorban las pestañas chiquitas entonces y aquí lo que hice fue como una línea recta bueno ahí está creo que el delineado no me quedó tan mal lo único es que se me está corriendo un poquito pero ahorita lo vamos a arreglar bueno pues aquí está ya el ojo y voy a pegar la pestaña a ver esperen no iría al revés y déjenme tomar unas pinzas porque esas las tendré que pegar debajo de debajo de las pestañas pequeñitas bueno si estas todavía me cuestan pues imagínense ahorita así que lo vamos a intentar me voy a acercar un espejito porque si no ok no fue tan difícil y se ve el pegamento pero vamos a esperar a que seque en lo que pegan voy a tratar de arreglar esto de aquí del del corrector y esta parte de aquí que sería esta esquina externa pues como el iluminador y ahora para las pestañas de abajo pues como se supone que aquí son pequeñas voy a enchinar pero no voy a enchinarlas todas obviamente nada más la puntita para que se vean cortitas como las de aquí muy muy poquito y voy a poner rímel antes de que se baje bueno en lo que secan estas voy a terminar de unir estas bueno algo que estoy notando pues es que aquí obviamente se me ve la línea del agua así que me voy a pasar un lápiz negro para disimular esto es que no quiero jalar mucho me voy a llevar la pestaña bueno creo que ahí ya se disimula bastante ahí si ya me veo un poco rara pero bueno lo único que haría no sé si quedaría bien sería como que esta parte de aquí tratar de hacerla acá no sé cómo quede tratando de tapar esta ceja creo que no se nota mucho no creo que esta parte ya no la no sé si la pudiera hacer bueno lo único que voy a hacer es tratar de dar profundidad aquí un poquito nada más tapar tapar esto un poco que chicas no sé cómo me voy a quitar el purit de aquí ahorita bueno por último voy a usar este labial en color café bueno chicas pues así es como queda este reto terminado la verdad es que me divertí bastante haciéndolo yo pensé que iba a costar un poquito más de trabajo pero pues la verdad no fue tan difícil esta forma que tenemos de nuestro ojo pues está más o menos igual aquí entonces aquí el reto era pues que el maquillaje quedara lo más simétrico que se pudiera no quedó tan bien no quedó tan mal y el objetivo era que se entretuvieran un ratito que se rieran de esta ceja rara y pues bueno espero les haya gustado me pueden dejar sus deditos arriba no olviden suscribirse por favor compartan este video y pues nada nos vemos en un siguiente video bye chicas viene la parte que ustedes nunca ven que es la desmaquillada y con este prit y con este pegamento no sé cómo vaya a resultar oh por dios está duro oh cielos bueno no está siendo tan difícil ya está cejas sanas y salvas no está no está lo que no está en el Gracias por ver el video